Lo último en Noticias Caracol. 12 y 40, ¿recuerdan ustedes el caso de la mujer que fue asesinada por un fletero que le robó 9 millones de pesos hace un mes en Yumba Valle del Cauca? Pues las autoridades capturaron al presunto asesino. Vamos a la Fiscalía General y Alejandro Tibaduiza nos dice en dónde fue detenido y qué dicen los investigadores. Alejo. Catalina, pues fue capturado finalmente en Cali en las últimas horas por investigadores del CTI. Y este caso definitivamente impactó a la opinión pública por la forma como fue abordada esta mujer de 62 años, doña Zoraida Loaiza, quien acababa de retirar 9 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria. Dos hombres llegaron en una motocicleta allí a la carrera segunda con calle tercera en el municipio de Yumba, en el norte de Cali, y finalmente le lograron robar este dinero que después fue recuperado por el esposo. Recordemos un poco cómo fue la historia de este fleteo. El video de esta cámara de seguridad corresponde al pasado 2 de junio. Eran las 4 de la tarde cuando la señora Zoraida Loaiza acababa de retirar 9 millones de pesos de una entidad bancaria en el centro de Yumba, al norte de Cali. En medio de la tranquilidad y los transeúntes, un hombre aparece de repente, la ataca con un arma de fuego y se lleva su bolso. Estaba retirando 9 millones de pesos. Al retirarlos, una persona se acerca, tiene un forcejeo con ella, el arma se dispara y ella muere. Y se inicia la investigación por estos hechos. El dinero fue recuperado por el esposo de la mujer de 63 años, quien murió en el lugar. El delincuente, identificado como Willington Quiñones Arroyo, logró escapar y en las últimas horas fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Pues este delincuente es identificado y en el día de ayer es capturado por el delito de homicidio agravado y además por porte de armas y se puede estar enfrentando unos 40 años de cárcel. Aunque las autoridades aseguran que los casos de fleteo han disminuido en lo corrido de 2016, según la Asobancaria, cada año ocurren 1.800 de estos casos, lo que equivale a 150 mensuales y 5 diarios en todo el país.